Hola amigos, mi nombre es Michelle, bienvenidos al nuevo y mejorado Napleton's Hyundai, en el cual tú te puedes llevar un Hyundai Accent, un Hyundai Elantra o un Hyundai Bellobster por tan solo $249 de town y $249 dólares al mes, y eso incluye todas tus tarifas. Bienvenidos al nuevo y mejorado Napleton's Hyundai, donde ahora puedes llevarte un Accent, un Elantra o un Bellobster por tan solo $249 de town y $249 dólares al mes, y eso incluye tus taxas, tu título y todos los fees. Ven, no es un lease, tú puedes obtenerlo ya. Y si necesitas algo un poquito más grande para toda tu familia, aquí te tengo el Hyundai Santa Fe o el Hyundai Accent, que se van por tan solo $249 dólares de town y $349 dólares al mes, y no olvides, porque las buenas noticias desde aquí, tú no los haces en un link, tú los compras. No te olvides, solamente aquí en Napleton's Hyundai tenemos el más fácil financiamiento y estamos súper bien ubicados en la Congress Avenue y Okeechobee Boulevard. Y recuerda que solamente Napleton's Hyundai te da hasta $6,000 dólares más de lo que vale tu intercambio. Tú eliges Hyundai Accent, Hyundai Velocer, Hyundai Elantra, $249 down, $249 al mes, y estás listo, todo incluido. Llévate este fantástico Hyundai Elantra por tan solo $249 dólares de down y $249 dólares al mes, con el mejor financiamiento, solamente aquí en Napleton's Hyundai. Los nuevos Hyundai Elantra están $249 de entrada, $249 al mes, todo está incluido. El nuevo Hyundai Elantra es la perfecta combinación de estilo y una eficiencia en gasolina espectacular. El nuevo Elantra viene con $145 caballos de fuerza y una opción Sport que te da hasta $173 caballos de fuerza. Así que ven por el tuyo ahora mismo por tan solo $249 dólares de down y $249 dólares al mes. Y eso incluye tus taxas, tus impuestos y también tu título. Así que ven obténlo ahora mismo en Napleton's West Palm Beach Hyundai. Si otros dealerships ya te han dicho que no, Napleton's Hyundai te dice que sí. Ven y compruébalo, llámanos ahora mismo y sal manejando. Nos puede llamar ahora mismo o nos buscan en el internet, wpbhanday.com. Ven ahora mismo al nuevo y mejorado Napleton's Hyundai de West Palm Beach. Es súper fácil de llegar. Estamos en la mera esquina de la Congress Avenue y la Okeechobee Boulevard. Estamos aquí para servirte en tu idioma y el financiamiento está súper, súper fácil para que ahora mismo te lleves tu vehículo a casa. Ven ahora mismo donde puedes obtener la mejor garantía Hyundai de 10 años, 100,000 millas de motor y transmisión, 5 años o 60,000 millas de bumper to bumper y 5 años de asistencia en la carretera. 5 años de asistencia en la carretera significa que si tu batería está muerta o si es que por si acaso se te bajó una llanta o simplemente si te quedaste sin gas, nosotros te llenaremos el tanque. Y si necesitas una asistencia, nosotros la tenemos aquí en Napleton Hyundai. Y no te preocupes por tu crédito porque Napleton's Hyundai te da hasta 6,000 dólares más de lo que vale tu intercambio. Llama ahora mismo o entra a nuestra página web. Me llamo Ernie, soy jefe de servicio de Napleton's West Palm Beach Hyundai. Tráeme su carro si tiene problema, que nosotros hablamos español y entendemos su problema. Gracias. Si tienes un vehículo Hyundai del 2011 hasta el 2015, tráela ahora mismo para Napleton's West Palm Beach Hyundai para un cambio de aceite gratis. Así es, tú lo escuchaste bien. Cambios de aceite gratis si tienes un Hyundai del modelo 2011 hasta el modelo 2015. Solamente aquí en Napleton's Hyundai West Palm Beach. No te olvides, solamente aquí en Napleton's Hyundai tenemos el más fácil financiamiento y estamos súper bien ubicados en la Congress Avenue y Okeechobee Boulevard. Y recuerda que solamente en Napleton's Hyundai te da hasta 6,000 dólares más de lo que vale tu intercambio. Hola, te habla Ray de aquí de Napleton's West Palm Beach Hyundai y nosotros estamos aquí hablando español para ayudarlo. Tenemos muchas personas en venta y también personas en servicio que le vamos a ayudar a conseguir un nuevo carro en mejor precio y también para regalarle su carro en el mejor precio posible. Ven aquí, nos puede visitar la tienda o nos puede llamar el número de teléfono aquí debajo. Ven a Napleton's Hyundai donde te puedes llevar este fantástico Hyundai Accent por tan solo 249 dólares de down, 249 al mes. Las buenas noticias es que no le haces un lease, tú te lo llevas a casa compradito. Y recuerda que todas esas tarifas incluye ya tu registración, tu título y todas tus tarifas. Tú eliges Hyundai Accent, Hyundai Veloster, Hyundai Elantra, 249 down, 249 al mes y estás listo, todo incluido. Este te cuesta 249, este también 249 o simplemente este 249. Aquí en Napleton's Hyundai, todos los nuevos y mejorados Hyundai Veloster te cuestan solamente 249 de down y 249 dólares al mes. Y lo mejor de todo es que no es un lease, tú te lo llevas a casa. Si eres un militar o estás en servicio, Napleton's West Palm Beach Hyundai te quiere dar gracias por tu servicio y te ofrece 500 dólares de bonus en un nuevo Hyundai que tenemos en inventario. No te preocupes por tu crédito porque aquí Napleton's Hyundai te da más de 6,000 dólares de lo que vale tu intercambio solamente aquí en Napleton's Hyundai. Puedes recibir hasta 6,000 dólares encima del valor de su carro. Empújalo, tráelo para acá. Sí, estoy hablando de tu intercambio porque aquí en Napleton's Hyundai vale mucho dinero. Es más, vale hasta 6,000 dólares más de lo que te pueden dar en cualquier otro lado solamente aquí en Napleton's Hyundai. Tienes mal crédito, buen crédito o eres primer comprador, aquí no nos importa. Aquí en Napleton's West Palm Beach Hyundai ahora recibirás hasta 6,000 dólares más de lo que vale tu intercambio. Solamente aquí en Napleton's Hyundai tú te puedes llevar el nuevo y mejorado Hyundai Santa Fe o también el nuevísimo Hyundai Tucson por tan solo 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Así es, tú escoges entre el Tucson o tal vez el Santa Fe si tu familia es grande. Estos carros son buenísimos y súper familiares. Y solamente aquí en Napleton's Honda te lo puedes llevar por 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Y recuerda que se incluye todas tus tarifas. Ven ahora mismo y haz un test drive al nuevo Hyundai Santa Fe. Es un carro espectacular con modelo aerodinámico que tiene 290 caballos de fuerza y un motor V6 que lo hace súper poderoso pero súper smooth en la carretera. También tiene un impresivo sistema de torque y también te ahorrará muchísimo dinero en gasolina. Tiene una pantalla de 7 pulgadas LCD y una cámara de retroceso que hará que tus parqueos se vuelvan mucho más fácil. El nuevo Santa Fe puede ser tuyo por tan solo 249 dólares de down y tan solo 349 dólares al mes. Y eso incluye tus impuestos, tu placa y tu título solamente aquí en el nuevo Napleton's Westbound Beach Hyundai. Y si necesitas algo un poquito más grande para toda tu familia, aquí te tengo Hyundai Santa Fe o el Hyundai Tucson que se van por tan solo 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Y no olvides porque las buenas noticias es que aquí tú no los haces un list, tú los compras. Puedes coger de los nuevos Hyundai Tucson o de los Hyundai Santa Fe. 249 de entrada, 349 al mes. Todo está incluido. No te olvides, solamente aquí en Napleton's Hyundai tenemos el más fácil financiamiento y estamos súper bien ubicados en la Congress Avenue y Okeechobee Boulevard. Y recuerda que solamente en Napleton's Hyundai te da hasta 6 mil dólares más de lo que vale tu intercambio. Y si es por tu crédito, no te preocupes porque aquí en Napleton's Hyundai trabajamos con cualquier tipo de crédito. Entra a la página web o llámanos ahora. Hola amigos, mi nombre es Michelle. Bienvenidos al nuevo y mejorado Napleton's Hyundai en el cual tú te puedes llevar un Hyundai Accent, un Hyundai Elantra o un Hyundai Bellobster por tan solo 249 de down y 249 dólares al mes. Y eso incluye todas tus tarifas. Bienvenidos al nuevo y mejorado Napleton's Hyundai, donde ahora puedes llevarte un Accent, un Elantra o un Bellobster por tan solo 249 dólares de down y 249 dólares al mes. Y eso incluye tus taxas, tu título y todos los fees. Ven, no es un lease, tú puedes obtenerlo ya. Y si necesitas algo un poquito más grande para toda tu familia, aquí te tengo el Hyundai Santa Fe o el Hyundai Accent, que se van por tan solo 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Y no olvides, porque las buenas noticias desde aquí, tú no los haces en un link, tú los compras. Napleton's Second and None Since 1931 No te olvides, solamente aquí en Napleton's Hyundai tenemos el más fácil financiamiento y estamos súper bien ubicados en la Congress Avenue y Okeechobee Boulevard. Y recuerda que solamente Napleton's Hyundai te da hasta 6 mil dólares más de lo que vale tu intercambio. Tú eliges Hyundai Accent, Hyundai Veloster, Hyundai Elantra, 249 down, 249 al mes y estás listo, todo incluido. Llévate este fantástico Hyundai Elantra por tan solo 249 dólares de down y 249 dólares al mes con el mejor financiamiento, solamente aquí en Napleton's Hyundai. Los nuevos Hyundai Elantras están 249 de entrada, 249 al mes, todo está incluido. El nuevo Hyundai Elantra es la perfecta combinación de estilo y una eficiencia en gasolina espectacular. El nuevo Elantra viene con 145 caballos de fuerza y una opción Sport que te da hasta 173 caballos de fuerza. Así que ven por el tuyo ahora mismo por tan solo 249 dólares de down y 249 dólares al mes. Y eso incluye tus taxas, tus impuestos y también tu título. Así que ven obtenlo ahora mismo en Napleton's West Palm Beach Hyundai. Si otros dealerships ya te han dicho que no, Napleton's Hyundai te dice que sí. Ven y compruébalo, llámanos ahora mismo y sal manejando. Nos puede llamar ahora mismo o nos buscan en el internet, wpbhanday.com. Ven ahora mismo al nuevo y mejorado Napleton's Hyundai de West Palm Beach. Es súper fácil de llegar. Estamos en la mera esquina de la Congress Avenue y la Okeechobee Boulevard. Estamos aquí para servirte en tu idioma y el financiamiento está súper, súper fácil para que ahora mismo te lleves tu vehículo a casa. Ven ahora mismo donde puedes obtener la mejor garantía Hyundai de 10 años, 100,000 millas de motor y transmisión, 5 años o 60,000 millas de bumper to bumper y 5 años de asistencia en la carretera. 5 años de asistencia en la carretera significa que si tu batería está muerta o si es que por si acaso se te bajó una llanta o simplemente si te quedaste sin gas, nosotros te llenaremos el tanque. Y si necesitas una asistencia, nosotros la tenemos aquí en Napleton Hyundai. Y no te preocupes por tu crédito porque Napleton's Hyundai te da hasta 6,000 dólares más de lo que vale tu intercambio. Llama ahora mismo o entra a nuestra página web. Me llamo Ernie, soy jefe de servicio de Napleton's West Palm Beach Hyundai. Tráeme su carro si tiene problema, que nosotros hablamos español y entendemos su problema. Gracias. Si tienes un vehículo Hyundai del 2011 hasta el 2015, tráela ahora mismo para Napleton's West Palm Beach Hyundai para un cambio de aceite gratis. Así es, tú lo escuchaste bien. Cambios de aceite gratis si tienes un Hyundai del modelo 2011 hasta el modelo 2015. Solamente aquí en Napleton's Hyundai West Palm Beach. No te olvides, solamente aquí en Napleton's Hyundai tenemos el más fácil financiamiento y estamos súper bien ubicados en la Congress Avenue y Okeechobee Boulevard. Y recuerda que solamente en Napleton's Hyundai te da hasta 6,000 dólares más de lo que vale tu intercambio. Hola, te habla Rayden de aquí de Napleton's West Palm Beach Hyundai. Y nosotros estamos aquí hablando español para ayudarlo. Tenemos muchas personas en venta y también personas en servicio que le vamos a ayudar a conseguir un nuevo carro en mejor precio y también para regalarle su carro en el mejor precio posible. Ven aquí, nos puede visitar la tienda o nos puede llamar el número de teléfono aquí debajo. Ven a Napleton's Hyundai donde te puedes llevar este fantástico Hyundai Accent por tan solo 249 dólares de down, 249 al mes. Las buenas noticias es que no le haces un lease, tú te lo llevas a casa compradito. Y recuerda que todas esas tarifas incluye ya tu registración, tu título y todas tus tarifas. Tú eliges Hyundai Accent, Hyundai Veloster, Hyundai Elantra, 249 down, 249 al mes y estás listo, todo incluido. Este te cuesta 249, este también 249 o simplemente este 249. Aquí en Napleton's Hyundai todos los nuevos y mejorados Hyundai Veloster te cuestan solamente 249 de down y 249 dólares al mes. Y lo mejor de todo es que no es un lease, tú te lo llevas a casa. Si eres un militar o estás en servicio, Napleton's West Palm Beach Hyundai te quiere dar gracias por tu servicio y te ofrece 500 dólares de bonus en un nuevo Hyundai que tenemos en inventario. No te preocupes por tu crédito porque aquí Napleton's Hyundai te da más de 6,000 dólares de lo que vale tu intercambio. Sí, estoy hablando de tu intercambio porque aquí en Napleton's Hyundai vale mucho dinero. Es más, vale hasta 6,000 dólares más de lo que te pueden dar en cualquier otro lado. Solamente aquí en Napleton's Hyundai. ¿Tienes mal crédito, buen crédito o eres primer comprador? Aquí no nos importa. Aquí en Napleton's West Palm Beach Hyundai ahora recibirás hasta 6,000 dólares más de lo que vale tu intercambio. Solamente aquí en Napleton's Hyundai tú te puedes llevar el nuevo y mejorado Hyundai Santa Fe o también el nuevísimo Hyundai Tucson por tan solo 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Así es, tú escoges entre el Tucson o tal vez el Santa Fe si tu familia es grande. Estos carros son buenísimos y súper familiares. Y solamente aquí en Napleton's Honda te lo puedes llevar por 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Y recuerda que se incluye todas tus tarifas. Ven ahora mismo y haz un test drive al nuevo Hyundai Santa Fe. Es un carro espectacular con modelo aerodinámico que tiene 290 caballos de fuerza y un motor V6 que lo hace súper poderoso pero súper smooth en la carretera. También tiene un impresivo sistema de torque y también te ahorrará muchísimo dinero en gasolina. Tiene una pantalla de 7 pulgadas LCD y una cámara de retroceso que hará que tus parqueos se vuelvan mucho más fáciles. El nuevo Santa Fe puede ser tuyo por tan solo 249 dólares de down y tan solo 349 dólares al mes. Y eso incluye tus impuestos, tu placa y tu título. Solamente aquí en el nuevo Napleton's West Palm Beach Hyundai. Y si necesitas algo un poquito más grande para toda tu familia, aquí te tengo Hyundai Santa Fe o el Hyundai Tucson que se van por tan solo 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Y no olvides porque las buenas noticias es que aquí tú no los haces un list, tú los compras. Puedes coger de los nuevos Hyundai Tucson o de los Hyundai Santa Fe, 249 de entrada, 349 al mes. Todo está incluido. No te olvides, solamente aquí en Napleton's Hyundai tenemos el más fácil financiamiento y estamos súper bien ubicados en la Congress Avenue y Okeechobee Boulevard. Y recuerda que solamente en Napleton's Hyundai te da hasta 6 mil dólares más de lo que vale tu intercambio. Y si es por tu crédito, no te preocupes porque aquí en Napleton's Hyundai trabajamos con cualquier tipo de crédito. Entra a la página web o llámanos ahora. Hola amigos, mi nombre es Michelle. Bienvenidos al nuevo y mejorado Napleton's Hyundai en el cual tú te puedes llevar un Hyundai Accent, un Hyundai Elantra o un Hyundai Bellouster por tan solo 249 de down y 249 dólares al mes. Y eso incluye todas tus tarifas. Bienvenidos al nuevo y mejorado Napleton Hyundai, donde ahora puedes llevarte un Accent, un Elantra o un Bellouster por tan solo 249 dólares de down y 249 dólares al mes. Y eso incluye tus taxas, tu título y todos los fees. Y si necesitas algo un poquito más grande para toda tu familia, aquí te tengo el Hyundai Santa Fe o el Hyundai Accent que se van por tan solo 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Y no olvides porque las buenas noticias desde aquí, tú no lo das en un link, tú lo compras. No te olvides, solamente aquí en Napleton's Hyundai tenemos el más fácil financiamiento y estamos súper bien ubicados en la Congress Avenue y Okeechobee Boulevard. Y recuerda que solamente Napleton's Hyundai te da hasta 6 mil dólares más de lo que vale tu intercambio. Tú eliges Hyundai Accent, Hyundai Velocer, Hyundai Elantra, 249 down, 249 al mes y estás listo, todo incluido. Llévate este fantástico Hyundai Elantra por tan solo 249 dólares de down y 249 dólares al mes con el mejor financiamiento solamente aquí en Napleton's Hyundai. Los nuevos Hyundai Elantra están 249 de entrada, 249 al mes, todo está incluido. El nuevo Hyundai Elantra es la perfecta combinación de estilo y una eficiencia en gasolina espectacular. El nuevo Elantra viene con 145 caballos de fuerza y una opción Sport que te da hasta 173 caballos de fuerza. Así que ven por el tuyo ahora mismo por tan solo 249 dólares de down y 249 dólares al mes. Y eso incluye tus taxas, tus impuestos y también tu título. Así que ven, obténlo ahora mismo en Napleton's West Palm Beach Hyundai. Si otros dealerships ya te han dicho que no, Napleton's Hyundai te dice que sí. Ven y compruébalo, llámenos ahora mismo y sal manejando. Nos puede llamar ahora mismo o nos busca en el internet, wpbhanday.com Ven ahora mismo al nuevo y mejorado Napleton's Hyundai de West Palm Beach. Es súper fácil de llegar. Estamos en la mera esquina de la Congress Avenue y la Okeechobee Boulevard. Estamos aquí para servirte en tu idioma y el financiamiento está súper, súper fácil para que ahora mismo te lleves tu vehículo a casa. Ven ahora mismo donde puedes obtener la mejor garantía Hyundai de 10 años, 100,000 millas de motor y transmisión, 5 años o 60,000 millas de bumper to bumper y 5 años de asistencia en la carretera. 5 años de asistencia en la carretera significa que si tu batería está muerta o si es que por si acaso se te bajó una llanta o simplemente si te quedaste sin gas, nosotros te llenaremos el tanque. Y si necesitas una asistencia, nosotros la tenemos aquí en Napleton's Hyundai. Y no te preocupes por tu crédito porque Napleton's Hyundai te da hasta 6,000 dólares más de lo que vale tu intercambio. Llama ahora mismo o entra a nuestra página web. Me llamo Ernie, soy jefe de servicio de Napleton's West Palm Beach Hyundai. Tráeme su carro si tiene problema, que nosotros hablamos español y entendemos su problema. Gracias. Si tienes un vehículo Hyundai del 2011 hasta el 2015, tráela ahora mismo para Napleton's West Palm Beach Hyundai para un cambio de aceite gratis. Así es, tú lo escuchaste bien. Cambios de aceite gratis si tienes un Hyundai del modelo 2011 hasta el modelo 2015. Solamente aquí en Napleton's Honda West Palm Beach. No te olvides, solamente aquí en Napleton's Hyundai tenemos el más fácil financiamiento y estamos súper bien ubicados en la Congress Avenue y Okeechobee Boulevard. Y recuerda que solamente en Napleton's Hyundai te da hasta 6,000 dólares más de lo que vale tu intercambio. Hola, te habla Rayden de aquí de Napleton's West Palm Beach Hyundai. Y nosotros estamos aquí hablando español para ayudarlo. Tenemos muchas personas en venta y también personas en servicio que le vamos a ayudar a conseguir un nuevo carro en mejor precio y también para regalarle su carro en el mejor precio posible. Ven aquí, nos puede visitar la tienda o nos puede llamar el número de teléfono aquí debajo. Ven a Napleton's Hyundai donde te puedes llevar este fantástico Hyundai Accent por tan solo 249 dólares de down, 249 al mes. Las buenas noticias es que no le haces un lease, tú te lo llevas a casa compradito. Y recuerda que todas esas tarifas incluye ya tu registración, tu título y todas tus tarifas. Tú eliges Hyundai Accent, Hyundai Veloster, Hyundai Elantra, 249 down, 249 al mes y estás listo, todo incluido. Este te cuesta 249, este también 249 o simplemente este 249. Aquí en Napleton's Hyundai, todos los nuevos y mejorados Hyundai Veloster te cuestan solamente 249 de down y 249 dólares al mes. Y lo mejor de todo es que no es un lease, tú te lo llevas a casa. Si eres un militar o estás en servicio, Napleton's West Palm Beach Hyundai te quiere dar gracias por tu servicio y te ofrece 500 dólares de bonus en un nuevo Hyundai que tenemos en inventario. No te preocupes por tu crédito porque aquí Napleton's Hyundai te da más de 6,000 dólares de lo que vale tu intercambio solamente aquí en Napleton's Hyundai. Puedes recibir hasta 6,000 dólares encima del valor de su carro. Empújalo, tráelo para acá. Sí, estoy hablando de tu intercambio porque aquí en Napleton's Hyundai vale mucho dinero. Es más, vale hasta 6,000 dólares más de lo que te pueden dar en cualquier otro lado solamente aquí en Napleton's Hyundai. Tienes mal crédito, buen crédito o eres primer comprador, aquí no nos importa. Aquí en Napleton's West Palm Beach Hyundai ahora recibirás hasta 6,000 dólares más de lo que vale tu intercambio. Solamente aquí en Napleton's Hyundai tú te puedes llevar el nuevo y mejorado Hyundai Santa Fe o también el nuevísimo Hyundai Tucson por tan solo 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Así es, tú escoges entre el Tucson o tal vez el Santa Fe si tu familia es grande. Estos carros son buenísimos y súper familiares. Y solamente aquí en Napleton's Hyundai te lo puedes llevar por 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Y recuerda que se incluye todas tus tarifas. Ven ahora mismo y haz un test drive al nuevo Hyundai Santa Fe. Es un carro espectacular con modelo aerodinámico que tiene 290 caballos de fuerza y un motor V6 que lo hace súper poderoso pero súper smooth en la carretera. También tiene un impresivo sistema de torque y también te ahorrará muchísimo dinero en gasolina. Tiene una pantalla de 7 pulgadas LCD y una cámara de retroceso que hará que tus parqueos se vuelvan mucho más fácil. El nuevo Santa Fe puede ser tuyo por tan solo 249 dólares de down y tan solo 349 dólares al mes. Y eso incluye tus impuestos, tu placa y tu título solamente aquí en el nuevo Napleton's West Palm Beach Hyundai. Y si necesitas algo un poquito más grande para toda tu familia, aquí te tengo Hyundai Santa Fe o el Hyundai Tucson que se van por tan solo 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Y no olvides porque las buenas noticias es que aquí tú no los haces un list, tú los compras. Puedes coger de los nuevos Hyundai Tucson o de los Hyundai Santa Fe. 249 de entrada, 349 al mes. Todo está incluido. No te olvides, solamente aquí en Napleton's Hyundai tenemos el más fácil financiamiento y estamos súper bien ubicados en la Congress Avenue y Okeechobee Boulevard. Y recuerda que solamente en Napleton's Hyundai te da hasta 6 mil dólares más de lo que vale tu intercambio. Y si es por tu crédito, no te preocupes porque aquí en Napleton's Hyundai trabajamos con cualquier tipo de crédito. Entra a la página web o llámanos ahora. Hola amigos, mi nombre es Michelle. Bienvenidos al nuevo y mejorado Napleton's Hyundai en el cual tú te puedes llevar un Hyundai Accent, un Hyundai Elantra o un Hyundai Bellobster por tan solo 249 de down y 249 dólares al mes. Y eso incluye todas tus tarifas. Bienvenidos al nuevo y mejorado Napleton's Hyundai, donde ahora puedes llevarte un Accent, un Elantra o un Bellobster por tan solo 249 dólares de down y 249 dólares al mes. Y eso incluye tus taxas, tu título y todos los fees. Ven, no es un lease, tú puedes obtenerlo ya. Y si necesitas algo un poquito más grande para toda tu familia, aquí te tengo el Hyundai Santa Fe o el Hyundai Accent, que se van por tan solo 249 dólares de down y 349 dólares al mes. Y no olvides, porque las buenas noticias desde aquí, tú no las vas en un link, tú las compras. Napleton's, second and none since 1931. No te olvides, solamente aquí en Napleton's Hyundai tenemos el más fácil financiamiento y estamos súper bien ubicados en la Congress Avenue y Okeechobee Boulevard. Y recuerda que solamente Napleton's Hyundai te da hasta 6,000 dólares más de lo que vale tu intercambio. Tú eliges Hyundai Accent, Hyundai Veloster, Hyundai Elantra, 249 down, 249 al mes y estás listo, todo incluido. Llévate este fantástico Hyundai Elantra por tan solo 249 dólares de down y 249 dólares al mes con el mejor financiamiento solamente aquí en Napleton's Hyundai. Si te olvides, pues Grassいます! No te olvides, ya no te olvides, así que rayos de Insilio вроде 365 para formar dazu. No te olvides, toca esto! Sí, incluidoines utilizando en Oeli ASero.